Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar tu Samsung Galaxy A42 5G. Al principio hay que pulsar esta flechilla y elegir un idioma de aquí, pulsamos siguiente, aquí activamos esta opción y pulsamos siguiente, ahora marcamos la última opción de aquí, he leído y acepto todo lo anterior y pulsamos siguiente y ahora nos conectamos a una red Wi-Fi, elegimos una red de aquí e introducimos nuestra contraseña, pulsamos conectar y esperamos, continuamos aquí, ahora puedes copiar tus aplicaciones y datos, nosotros saltamos este paso, pulsamos no copiar, ahora iniciamos sesión, introducimos nuestro correo electrónico y pulsamos siguiente, introducimos nuestra contraseña y pulsamos siguiente, ahora pulsamos acepto, pulsamos siguiente, pulsamos más, más y aceptar, elegimos un buscador de aquí, por ejemplo Google, pulsamos siguiente, ahora podemos establecer, por ejemplo, un pin o añadir una huella, introducimos nuestro código de aquí, introducimos nuestro código de seguridad y pulsamos continuar, introducimos el código de nuevo y pulsamos aceptar, aquí revisamos aplicaciones y pulsamos aceptar, ahora puedes iniciar sesión en tu Samsung account, omitimos este paso aquí, pulsamos omitir y omitir y pulsamos finalizar, no gracias y ya está, ya puedes usar tu teléfono sin problemas, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal, hasta luego. ¡Gracias!